La detección temprana de terremotos y tsunamis es esencial para la seguridad de las comunidades que viven en áreas propensas a estos desastres naturales. La tecnología juega un papel crucial en este proceso, permitiendo una respuesta más rápida y efectiva ante estas amenazas. Para la detección de terremotos, se utilizan sismógrafos y sensores de movimiento que monitorean constantemente las vibraciones de la Tierra. Cuando se detecta un terremoto, esta información se envía a centros de alerta temprana, que pueden emitir advertencias a las áreas afectadas segundos antes de que lleguen las ondas sísmicas destructivas. Además de la detección de terremotos, la tecnología también es fundamental en la detección de tsunamis. Los sistemas de alerta de tsunamis utilizan boyas equipadas con sensores en el océano para monitorear cambios en la presión del agua y la velocidad de las olas. Cuando se detecta un tsunami, se envía una alerta a las comunidades costeras en riesgo, permitiendo la evacuación oportuna. La tecnología de detección de terremotos y tsunamis ha avanzado significativamente en las últimas décadas, mejorando la precisión y la rapidez de las alertas. Esto ha salvado innumerables vidas y reducido el impacto de estos desastres naturales en las personas y sus propiedades. En resumen, la tecnología desempeña un papel esencial en la detección temprana de terremotos y tsunamis, brindando a las comunidades vulnerables la oportunidad de prepararse y responder de manera efectiva.